Lo que tú quieres es divorciarte de mi cariño Te vas con otro porque pretendes vivir mejor Porque soy pobre te convencieron que me dejaras Tendrás con otro lo que tú quieras menos amor En la capilla juraste amarme toda la vida El Señor cura representando la ley de Dios Dio la sentencia de estar unido hasta la muerte Y ahora te atrevo a proponerme separación Te puedes ir a donde quiera con quien tú quieras Te puedes ir pero el divorcio porque es pecado No te lo doy Te pides el divorcio pero nunca te lo voy a dar Porque el divorcio es un pecado ante la ley de Dios En la capilla juraste amarme toda la vida El Señor cura representando la ley de Dios Dio la sentencia de estar unido hasta la muerte Y ahora te atrevo a proponerme separación Te puedes ir a donde quiera con quien tú quieras Te puedes ir a donde quiera con quien tú quieras Te puedes ir pero el divorcio porque es pecado No te lo doy No te lo doy